Dime, ¿qué trae yo bizarrar? Tú sabes, bizarrar en la casa, tú. Ok. Dime, ¿qué pasó, David Divich? ¿Qué pasó, David Divich, en el micro? Tienes un inglés de locos, tío. Eres muy bueno con el inglés. Ah, yo estoy hablando inglés, yo estoy hablando inglés. Sí, explica inglés. ¿Estás hablando...? Ok. ¿Tú me aguaste, Juju? Ok. ¿No sabía? Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por tenerme. Ok. Royce. Sí. ¿Viste? Lo he dicho bien. ¿Tú te acordaste de Spring Royce? De Spring Royce. Muy buena noche, gente. ¿Cómo están? Empieza Hace Radio Show. Señores, tenemos Alemania... No, Suiza, perdón. Suiza. Lo que pasa es que ustedes como hablan en alemán, ¿sabes? Alemán es suizo. Alemán es suizo. Tenemos a Suiza en la casa. Hoy, primera vez que nos vienen artistas desde Suiza, a la cabeza, Mías. Exacto. Un aplauso para esta gente. Es importante decirlo para la gente que se viene conectando. Esta gente ha venido exclusivamente desde Suiza a la entrevista a Hace Radio Show. Bueno... Ok, pues, ¿sabes? Olé. Oíste, para que lo sepan. Olé. Que no haya dudas, ¿no? Que no haya dudas. Directamente a la casa, a la entrevista, porque ellos creen en su carrera y saben que el canal está pegado en todos lados. Estamos internacionales. Así mismo. Increíble, tío. Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero la curiosidad... Oye, pero la curiosidad de cómo llega el canal a Suiza. En plan, ¿cómo lo veis? En realidad fue TikTok y... Bueno, yo sigo muchas páginas de... De música. De música y siempre he visto, ¿no? Lo de la radio y... Me gustaría estar... Que sepa que habla el tío... Lo ven así, hablan castellano perfectamente, pero hablan también un Dodge perfecto, ¿eh? No, perfecto. Te llegué a confundir. ¿Un qué? ¿Un qué? Dodge. Un Dodge. ¡Hierro de diablo! No, así que se llama... Así que se llama... Lo he dicho bien, ¿no? Dodge, sí, sí. Ok. Ignorante. Me impresiona. No, me ha llamado mucho la atención ver al grupo completo, a todos los que están, los integrantes. Yo le voy a preguntar a Mías, ¿qué tal el movimiento urbano en Suiza? Yo tuve la oportunidad de vivir allá hace un par de años y no había mucho... Pero por ahí voy. No había mucho... El movimiento urbano latino, me refiero, no estaba muy pegado. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo se ve el movimiento urbano latino, me refiero? Bueno, depende qué aspecto, vamos a decirlo. Porque, por ejemplo, el reggaetón, salsa, merengue, eso sí. Eso siempre estuvo ahí activo y siempre se ha apoyado mucho. Pero la escena del drill, el hip hop o ya vamos por esa parte, recién como que ahora poco a poco está subiendo. Vale, pero él ha dicho latino. Vale. ¿Y local? La escena urbana, local, ¿cómo está? Local siempre. Sí, siempre, sí. Eso sí. ¿Hay artistas importantes allí? Sí. Por ejemplo, de drill y... Igual hay, pero no uno que haya salido así del parís. Sí, se hace de grande porque como el alemán suizo es muy local, solo las personas de Suiza se lo entienden o si te estás tirado a la parte suiza-alemana, el rap se queda ahí y no sale mucho. Lo que hacen uno es que lo hacen en alemán y hacen los tours por Alemania, Suiza y Austria. Sí, ahí se quedan, siempre por esos países. O sea, ¿hay un hueco allí en la industria musical? ¿Un hueco en qué sentido? Por ejemplo, si yo... Por ejemplo, en el idioma del español, por ejemplo, si tú cantas español ahí en Suiza, tú tienes tu público ahí que escuche música en español. Sí, sí, sí. Ahí sí. Hasta, es más, la gente que no, por ejemplo, mucha gente persigue también el flow, por ejemplo, no entiende la lírica, pero le gusta el flow o lo que... Exacto. La energía que da, ¿no? Sí. Y lo persiguen también. Lo tiene que ser. Pero ya refiriéndome al negocio, a la industria musical, ¿la música urbana allí tiene cabida? O sea, ¿hay un nicho grande allí como negocio de música urbana? No. Aunque sea local o internacional. Un poco difícil porque la gente... Porque la gente de Suiza prefiere escuchar música pop, techno, house y por eso es un poco difícil con lo del reggaetón, dancehall y todo eso. El Suiza es muy suizo, ¿verdad? Sí, sí. Muy, muy ellos. Muy ellos. Entonces, ¿esapodidad de 5 te están nadando contra la corriente? Por eso hay que salir de Suiza. Hay que salir de Suiza o algo. Estamos tirando esto de cara. Ahí me mataste. Ahí me mataste. Por eso no estamos en Suiza ahora. Exactamente. Pero sí hay programas, por ejemplo, como este, programas televisivos que llevan a artistas. Sí. Hay, pero no apoyan a otros artistas que canten o rapeen en otro idioma. Si no, solo locales. Solo alemán, suizo. O sea, si tú no hablas suizo, no canta suizo, ¿no? Exacto. El Suizo siempre ha sido así, ¿eh? Sí, sí. Y también está, bueno, está la parte italiana y la parte francesa. Y también entre ellos sí, pero si no eres de algo así, por el estilo, por ese idioma, va muerto. Vale, tirando para España. Ustedes que están allí, supongo que están viendo desde allí lo que está pasando aquí en España. ¿Qué percepción tienen ustedes de España a nivel musical? Pues yo pienso que hay artistas buenos, pero como que hay bastante beef entre los artistas españoles porque, no sé, nos apoyan entre ellos. ¿Esa es tu percepción? Sí, yo lo veo así. Yo creo que ellos, estando en un país tan difícil, te lo digo yo que he estado allí. ¿Difícil para qué? Y para entrar con... Muy hermético, ¿no? Para que un latino pueda entrar en castellano, o sea, en español, con el género que ellos están. Ellos estando allá, ven a España una oportunidad que puede ser fácil, ya que lamentablemente el mismo artista urbano aquí, entre ellos se están tirando. Entonces ellos dicen, mira, vamos a ir nosotros y nosotros vamos a ir entrando trabajando bien. Esa es inteligencia, por eso estar en esos países. Es curioso que se vea así desde fuera. De hecho, los que estamos aquí tenemos la misma percepción, pero que desde fuera se ve así llama más la atención aún. No, pero nosotros tenemos esa misma percepción, pero tirando más a que son estrategias. ¿Qué es Big Marketing? Sí, exacto. Sí, mayormente sí. O sea, puede que quizás ustedes no perciban así, pero nosotros lo vemos así. Aunque el poco apoyo que hay entre sí, sí que es real. O sea, hay apoyo, pero no como deberían. Claro, claro. Pero bien, pero a nivel ya de talento, a nivel ya de exponente, hablando ya en materia de que si somos buenos o no, desde el punto de vista de ustedes. Sí, soy sin discusión. ¿Sí? Soy sin discusión. ¿Aquí en España hay buenos talentos urbanos? Claro, a ver, no se puede comparar con, por ejemplo, Puerto Rico, Colombia, RD, eso no. Pero hay nivel, hay nivel, pero no es lo mismo. O sea, bro, potencial hay. Sí, hay potencial. De mi punto personal. Tanto como artista como industria. Sí. Mi punto de vista, sí. O sea, si lo has logrado a Suiza ya. ¿Lo has logrado cómo? Que los artistas españoles ya han entrado a Suiza ya. Sí, sí. ¿Han entrado a Suiza ya? Sí, sí. Algunos sí. Música, claro. Por ejemplo, Badial estuvo en el Open Air Fraunfeld en Suiza hace un par de años. Bueno, y el Mora ni habla. Sí, el Mora. Mora, sí. Es que ellos van entrando poco a poco. Todo el mundo le conoce a Mora, por ejemplo, en Suiza. Todo el mundo. ¿Sí? ¿Los consumen los suizos? Sí. Entonces la música española está penetrando, entonces. Sí, pero también tienes que imaginar que en Suiza es la mezcla de cultura también. Sí. Igual que aquí en España. Hay. Tiene árabe, tiene latino, tiene gente del Balcán y no existe casi como que no existe el Suizo, sino que somos una mezcla entre todos. Y ahí también como que, por ejemplo, yo me sé artista del Balcán. Que, por ejemplo, aquí en España nadie nos va a saber. Me sé artista de España, por ejemplo. Me sé artista de Puerto Rico, artista de África. ¿Me entiendes? Ya. ¿Y crees que, por ejemplo, estarías más pegado que, por ejemplo, en Suiza? Sí. Uf. Con lo que tú haces. Bueno, por ejemplo, yo aquí. Supongo. Ya, pero por eso te digo. En plan, si tú, por ejemplo, estuvieras aquí, dirías. Buah, pues yo, por ejemplo, tendría unos números de locos. En plan, la gente me consumiría muchísimo más. Sí, sí. Sí, sí. Garantizado. Garantizado. O sea, jurado. Más de lo que… Sí, sí, bro. Sí, sí. ¿Ustedes creen que aquí en España ustedes lo harían? Sí. Tendrían que vivir… Hay que vivir aquí, ¿eh? Pero hay que vivir en Suiza para creerlo. Es que hay que vivir en Suiza, hace. Hay que vivir en Suiza para creerse y verlo. Es que en Suiza se gana… También te digo, en Suiza se gana bien, ¿eh? No, pero escúchame. Se gana bien, pero… Eso puede… También es caro. Es carísimo. A ver, ¿cuánto es un sueldo mínimo allí? A ver, parece que se usa la pregunta seria. Creo que son dos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo dos? No, creo que son dos mil euros el mínimo. No, no, no. Si tú vienes solo, para sobrevivir son cuatro mil. ¿Para sobrevivir te necesitas cuatro mil? Sí, para vivir cuatro mil francos. ¿Para sobrevivir, en plan? Para sobrevivir, claro. Y también depende de la zona en que estés viviendo. Un arroz con huevo son cuatro mil euros al mes. A ver, un cartón de huevo. ¿Cuánto cuesta? Un cartón de huevo. Un cartón de huevo. Yo diría que… Entre siete y diez francos. Unos buenos así. Sí, sí, de buena calidad. Del campo así. Sí, los campos, sí. Diez, siete, ocho. ¿Diez euros por un cartón de huevo? Sí, claro. Fácil, fácil. Pero son ricos los huevos. A ese precio no digo yo. Deberíamos ir con un chef dentro, ¿no? Todo cocina y ya. No, sale y se hace solo el huevo. Sí, sí, sí. Bien preparado. Oye, y por ejemplo, la diferencia que habéis… No sé si habéis comprado por aquí, por España, pero habéis dicho, joder, qué barato es esto. A ver, hostia, no me jodas. Es que ya se nota la diferencia entre Galicia y Barcelona. Yo soy de Galicia y ya se nota ahí. Así que imagínate Suiza y Barcelona. Bueno, pero depende. También depende. Depende. La parte turística, por ejemplo, sacan provecho la gente acá y lo ponen más caro. Sí, claro. Pero si sale un poco más por fuera, yo me cuento. Los precios son… No, no, pero por ejemplo, tú llegas aquí y te vas a un badudake, a un supermercado aquí de barrio, y te llena un carro, yo qué sé. ¿Puedes llenar un carro aquí con cuánto? ¿Con 200 euros? ¿Un carro lo llenas? ¿150 a 200? ¿150 a 200? ¿200 euros? No, no, con 150 a 100 euros yo tú no lo llenas ya. No, es que ahora ya… ¿200 euros? No, pero un carrito de compra, ¿con cuánto ustedes lo llenan? Es que ya es diferente. A ver, ¿aquí o en Suiza? En Suiza. En Suiza una bolsita así yo gastaba 100 francos. También depende de dónde vayas a comprar. Bueno, nosotros… ¿Un barrio? No, mi mamá y mi papá, por ejemplo, se van a Alemania. Porque entonces son muy caros. Ah, sí, he visto eso. Me sale más barato, claro. Me sale más barato. Y los impuestos te lo devuelven, son como 19% que te devuelven. Sí. O sea, en todos los productos que compras, 19% te lo devuelven. O sea, que vais a ir aquí con un par de maletillas de… comprando en el supermercado. Sí, sí, sí. Los dulcesitos, claro. O sea, ya tienes maletas llenas así, como… O sea, trae una maleta llena de su ropa y la otra vacía para la vuelta. Como cuando nosotros, como los españoles van a… ¿Cómo se llama? ¿A dónde? Donde el país de Cristiano Ronaldo, coño. Portugal. Ah, Portugal. País de Cristiano Ronaldo. No, es muy tal. Pero no es Cristiano Ronaldo, pero no el país. Ya cambiando lo comercial por lo artístico. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas ahí en Suiza dedicándote a la música? O sea, primero te pregunto esto porque donde quiero llegar directamente es ¿Has hecho algún evento en alguna discoteca latina? Sé que son pocas porque tuve la oportunidad de estar allá y conocí dos. Dos latinas que, bueno, iba más suizo entonces. ¿Era en Pechona? Pero discotecas, ¿eh? Cuidado. ¿Has tenido algún evento por allá con latinos o con el mismo suizo? Que diga, mira. Sí, estuve en uno, hace poco estuve en un club que se llama Jade y es uno de los clubes más famosos de todo Surich. ¿En Surich? Sí, en Surich hay tres, cuatro que son bastante famosos y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar ahí. Sí, y también aparte de eso también ya tuve otro. Y la ventaja es que ahora, en estos últimos dos años, en Suiza en general, en Ginebra y en Surich, está entrando muchos latinos. Entonces, eso les puede ayudar muchísimo a ellos porque en estos últimos dos años ha entrado muchísimo latino. No, pero a ver. Y bajo bastante allí. Pero lo que acaba de decir allí, que la diferencia nacionalidad que hay, la cultura allí, dice que la música se está consumiendo más por esa afluencia. De cultura. De cultura, o sea, pero tampoco está limitado a que la música de ustedes allí, esa misma afluencia que consume de aquí a Morada, que consume de aquí a Daballar, lo consuma ustedes. Sí. O sea, no están exentos ustedes. Ustedes no creo que sean ni los peores ni los mejores, pero usted está metido a tómbolas, que es importante. Sí, sí, sí. O sea, bueno, yo siempre tengo, dije, yo lo que hago es por diversión, porque me divierto y no, como estamos hablando, no por meterme en problemas con alguien, no tirarle a alguien sin razón, sino que nosotros todos. Pero si te dan razón, sí. Por eso no, pero yo me divierto mucho en lo que estoy haciendo, de verdad, tío. Es que tiene que ser así, porque si no, lo vas a sufrir. Yo siempre digo, al quien le guste, le guste, y al quien no, no. Al fin y al cabo, nadie. Que cambie canal. Por eso, no, nadie no paga mi cuenta y nadie no me da de comer, por eso. Al que le gusta, le gusta. No, por eso, como digo yo aquí, si a ti no te guste el contenido, déjate criticando y pásate a otro video. Y los temas tuyos, las letras de tus canciones, todas en español o también en alemán? Brobe, mira, yo tengo algunas palabras que la pongo del italiano o del árabe, también me gusta, porque como te digo, tengo mucha influencia también, hay italianos, gente... Una mezcla, digamos. Sí, también la pongo para eso, un chin de eso también, o de francés, me gusta mucho, pero lo que es en general, sí, siempre en español, en castellano. Vale, ¿vamos a escucharlos así o qué? Sí, vamos a ir a la parte musical. Familia, esto es AC Radio Show y hoy venimos con Andy, Mías y Royce. Zumba. Bebé, ¿te gustan los malos? Dime, vamos directo pa'l motel, hoy a la noche la pasamos bien. Bebé, ¿qué es lo que es? ¿Te gustan los malos? Dime, vamos directo pa'l motel, hoy a la noche la pasamos bien. Bebé, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Tranquila, dime lo que tú quieres. Villete de cien por tu piel, esta noche tú no serás fiel. Wey, wey, soñamos con dinero, ¿cuánto más mejor? Así que, está puesto pa' esto. Sí, señor, esta historia solo fue un sueño, ellos me odian, yo hago historia. Pa' Dios sea toda la gloria, yo tengo memoria, ilumina tu secreto, victoria. Wey, 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 me gustan los malos, del pelo la jalo, me pide lo caro, la quiero pa'l rato, la meto, la saco y nada, de rato se saca los rato. Yo sé que no eres santa, anda, yo sé que te encanta, cuanta. Tu mambo del verde, ponte el guato a ver si aguanta, meses de ventrilla, la llanta, mujeres sobran, ay, ay, cuanta. El que te deteste, te rescata, llámame si está con ganas. Bebé, ¿qué es lo que es? ¿Te gustan los malos? Dime, vamos directo pa'l motel. Hoy a la noche la pasamos bien. Bebé, ¿qué es lo que es? ¿Te gustan los malos? Dime, vamos directo pa'l motel. Hoy a la noche la pasamos bien. Padre nuestro que está en los cielos, te pido esos dólares y los euros, te pido fama y mucho dinero. Pero antes que todo, perdón, primero, lo confundí. Give me one more time, I trust when I pop that pussy. One more time, andamos high, andamos. Boteate, don't be, don't be, don't be, por el walkie, talkie. Bebé, está loki, loki, stopie, stopie. Con we broke this, mama, me da, me da un headrick, headrick. Bebé, si quieres. Mi side chick, side chick me da el super quiz, yo el hellbiz. Fue con que te dejo tal boom. Mueve, mueve tu cu. Se pone bella cap. Se lo traigo a todo. Baila y no tiene fin. Le doy un poco de gin. La posición de clean. Bebé, todo en lean. Bebé, ¿qué es lo que? Te gustan los malos, dime. Vamos directo pa'l motel. Hoy a la noche la pasamos bien. Bebé, ¿qué es lo que? Te gustan los malos, dime. Vamos directo pa'l motel. Hoy a la noche la pasamos bien. Frr. I got more time, I mean. Six time, gang, gang. Frrra. Chuuu. We, we, we. We, 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 we. We, 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 we. Tamo, tío, tamo, tío. Frr, 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 check, 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 eh, eh. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? We, 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 we. Frr, ya. 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 Deck flow se echó otra vez. Gracias a Dios no paró de crecer. De con mi camino yo sé lo que hace. Dímelo, baby, como tú está pe. Ampluta, batita, batá. Saco el ring ring y le llamo a mamá. No te preocupes que pronto saldrá. La gloria de Dios nunca falla. Cuatro, lo de siempre, eso es lo mismo. Andamos en barrio, pero de turismo. Como Colón, papi, yo le conquisto. Yo el chavo, dímelo, químelo. Frr, ya. Afuera lo falso, adentro el dinero. Si andas con los otros, pero. Quiero dirán los paros, está más en cero. El mero, mero. No tengo frenos. Marco terreno. Tumo veneno. Quiero hielo. Azul, el veo. Se ponen feo. Nos vemos luego. We, we, we. Campeón como en el maracaná. Te damos fracata, racata, ta, ta. We, we, we. Frr, ya. We, we, we. Frr, ya. We, we, we. Frr, ya. We, we, we. Ha, ha. Quete hablando y yo disfrutando. Argentinos como Diego Armando. Caritas del santo, pero andas atacando. Te rogamos lo que andas facturando. Inca, inca. Pa' tu boca tengo la cinta. Inca, we, we. Queremos el que. Lo que yo fumo siempre está fresh. Pipiti, papi, papi, papi. Papi saludo, me escribe tu pu. Llevo la M como Majibu. No que pimpana, míralo tú. What, ya. Estamos activos. Hiperactivos. En una bomba radioactivos. Nadie se piro. Ey, ey, ey. Dina, dina, dina. Lo mueve como gelatina. Ina, me gustan todas las latinas. Ina, bonito. Vienes de Argentina. Ina, Lola, Lola, Lola. También española. Hola, hola. Dime, dime, Ana, Ana. La de Europa, la italiana. Guau, guau. Fri, oh, we. Ya, ya. We, oh, we, oh, we. Fr, fr, fr. Ya. We, oh, we, oh, we. Grr, gang, gang. Ya. We, oh, we, oh, we. Ya, ya, ya. We, oh, we, oh, we. No, we, oh, we, oh. Fr, 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 rap. El Ucernal habla de mí. No entiende mi lírica pero mi furia sí. Esto es fácil, escucha maní. Me reflejo, te traigo lo fuerte aquí. OK, sigo tranquilo, eso te lo digo. Fuck my ups, fuck mi amigo. Tengo familia, no tengo amigos. Estos las bebis quieren conmigo. Me cago en las madres de este albanés. Se cree bicho de tirar a mi ex. OK, next, OK, next. Soñamos con Benjamin Rex. 6020 me a los dos. Me tiene más fe que mi propio barrio. Eso lo juro, eso lo juro. Don't keep me my ref, my bro. La elite, ningún chiste, no compite. Marica, por ser una rata, tu gente perdiste. Ahora estás triste, ahora estás triste. Hablar más de mí, mala decisión. Eres basura, una destrucción. Verde sufrir me provoca una erección. Aquí hay diversión. Despreocupan, me la chupan. De que no me alcancen en este juego no es mi culpa. Ay, disculpa, entiendes lo que te digo. Hijo, hijo de puta. Vamos a ver por la zona. Esto era perito, dice que controla. Tu paracito que me rompe la bola. Papi, yo payaso, me toco la hora. Ah, ya, sencilla verdad. Cabrones, jamás me quedo atrás. Bicho, no me puede detener las puertas. Eso es la rabia mía, que vino a matar. Maricones, cabrones, mamones, lambones. Pero ahora ni roca no tiene, confones. Pide que perdones. La rio alta no tiene ni la opción. De que te aborten. Check flow, mira vos. Uno que me tira por el phone. Se cree un toro por Instagram. Pero eso te costó. Pero eso te costó. Pero eso te costó. Te pillamos en el par de musicarios. Ya tengo el mando. Nunca le rezo los santo. Escucha mi canto. Recontrolando. Sigo jugando y ustedes mamando. Alto, él es grande. Con el que se mire y me ponga roja. De la Argentina todos me hacen afuante. Si yo creo alguien lo hago con su cuante. Y quien es real. Ya quien es leal. Me mantengo en el rapeo original. Le llamo a mamá y le digo me estoy chingado. No suena como un juego original. Gang, 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 gang. Ya. 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 Bueno. Le traemos a Suiza con un concierto incluido. Oooo. Lo único que nos falta es los suelos que hay en Suiza. Lo tenemos muy agradable. Sí. Sí o no? Lo que cobran por huevos, no. Allá. No, 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 los huevos son muy caros en Suiza. Ostras sale caro, sale caro. Sí, sí, sí. Eviten que les revienten los huevos ustedes allá en Suiza. David, ¿qué te pareció? Muy guay, tío. Me alegro que hayáis venido aquí. No sé si habéis hecho el viaje exclusivamente para esto, pero qué guay que os juntéis tanto para una misma causa, ¿sabes? Me alegro mucho, tío. Y ha estado muy guapo el concertazo. Tú tienes buenos amigos, ¿eh? Sí. Una buena ganga. No, mírate yo, sinceramente. Hay gente aquí que ni siquiera sabe el idioma y aún así siguen apoyando y creen en uno. Sí, hay cosas al tiempo siempre, yo. Paso a paso todo se arma. No, no. Cabe recalcar también algo que me ha gustado muchísimo, que en las canciones, en la mayoría mencionaban a Dios. Algo que a mí particularmente me gusta. ¿Eres religioso? Son creyentes. No, pero creo en Dios. No soy religioso, pero creo en Dios. Si ellos creen en Dios, eso me gusta. Amén, amén, amén. Es muy importante creer en Dios, ¿eh? La fuerza. Nada, mi gente, he dejado aquí un pequeño concierto de la gente de Suiza que vino a visitarnos aquí en España. Ojo, y dicen que hay muy buen nivel en España. Hay que seguir trabajando aquí en España para que eso se siga manteniendo, esa opinión que tienen de nosotros allí en Suiza, ¿eh? Y muchísimas gracias también por escogernos a nosotros, ¿sabes? Por escogernos a nosotros como plataforma para ustedes promocionar y venir a España aquí a demostrar que ustedes valen. Bueno, gracias a ustedes. Ojo, ya desde mucho tiempo. Hasta Suiza, tío. O sea, desde nuestro punto de vista. Si estos tigres viven a una esquina de su casa, de aquí. Y no vienen. No, yo sinceramente. Yo conozco a uno que vive a cinco minutos y no vienen. Mira, yo sinceramente. Imagínate. Sinceramente, los felicito por el viaje que han hecho, por venir a esa entrevista y también por las ganas que tienen de trabajar, de entrar a España. Si siguen con la misma unión y la disciplina, estoy seguro que muy pronto hacemos algo por aquí. Si no, no sé. Y también es súper bueno, o sea, por parte nuestra, que desde Suiza venga gente, haga el mérito, en plan el esfuerzo de llegar hasta esta plataforma, ¿sabes? O sea, es como, wow, qué loco, tío. Y de verdad, nosotros como, de parte mía, yo sé que hace también como el director, para nosotros es un honor. Ustedes también vengan, así como para ustedes es un placer estar aquí con nosotros, y yo creo que para nosotros es un honor también. Y nada, a los artistas que están por ahí viéndolo, aprendan de estos artistas que vienen desde tan lejos, invirtiendo en sus carreras aquí, a Hace Radio Show. Y ya que ustedes vieron hasta este punto del video, suscríbase al canal, no olviden suscribirse, activar la campanita, porque si usted no activa la campanita, no le va a llegar las notificaciones. Es una pendeja que sacó YouTube de que está suscrito, pero si no activa la campanita, es como no estar suscrito. Exacto. Me parece una pendeja monumental, pero imagínate, hay que estar, porque si no, no hay otra. Señores, muchísimas gracias, porque dicho esto, let's go. Hasta ahorita. Gracias a ustedes. Gracias.